Buenas tardes, soy Gilberto López González, abogado constitucionalista y administrativista. Soy oficial profesional de la Reserva del Glorioso Ejército Nacional de Colonia. Hoy he querido hacer este video para darle respuesta al señor Gustavo Petro sobre la forma descalificativa como se refiere a los militares y policías en un video que se ha hecho viral. Nosotros, los militares, somos hombres de honor, hombres y mujeres de honor. La misión constitucional de las fuerzas militares es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. Ello significa, entonces, que sobre los hombros de los militares descansa el respeto y la garantía por la democracia de este país. Estoy vestido así de un modo simbológico. De negro por el luto que guardo por los miles de militares y policías asesinados en cumplimiento de la misión. Con una corbata roja para significar la sangre que ha rodado con los ríos, valles y montañas de todo Colombia de nuestros soldados y policías, incluidos mi hijo, el teniente del ejército, Germán Alonso Gómez Gómez, asesinado el 17 de agosto del año 2006 por los narcoterroristas de la FARC a sus 21 años y medio de vida. Y de blanco para simbolizar la pura y de blanco para simbolizar la pureza de las almas de estos valientes guerreros de la patria que se encuentran a la diestra de Dios Nuestro Señor. Ser soldado de Colombia es un honor, un honor que pocos hombres tienen en la vida. Ser soldado de Colombia significa sacrificio, vocación, entrega y la indiferencia de muchísimas personas. Un soldado no tiene navidades, no hay un primero de enero, no hay una fiesta del padre ni fiesta de la madre, no hay un cumpleaños, no hay la felicidad de ver nacer a sus hijos, ni de celebrar la fiesta de 15 años de sus hijas, ni muchas veces de sus matrimonios. Un soldado de Colombia no puede ver crecer a sus hijos porque permanecen metidos en las selvas de esta patria, asegurando la tranquilidad y la paz de los centros urbanos y de la zona montañosa y rural. Un soldado de Colombia duerme en el suelo, en el frío suelo, o como micos trepados en los árboles en hamacas. Mientras que ustedes y yo dormimos bajo un techo, en una cama, tomamos nuestro desayuno, almuerzo y comida caliente en un juego de comedor. Esos soldados no tienen esa posibilidad. Un soldado muchas veces no puede acompañar a su última morada, a sus padres, porque como dice la canción de Daniel Santos, Despedida, vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra, y si regresa y no encuentra a su mamá. O como dice la canción Llanto Militar, de Rómulo Caicedo, el soldado está llorando a la puerta del cuartel, cuando tuvo la noticia que jamás volvería a ver a su progenitora, a su madre. Ser soldado de Colombia es un honor. Es un honor que lo llevamos aquí, aquí en el corazón, porque lo hacemos por vocación de servicio, no por una profesión, no por un escampadero, no por una búsqueda de un dinero. Ser soldado de Colombia es ser capaz de dar la vida por usted, por su familia, por sus hijos, por esta patria indiferente. Ser soldado de Colombia es sacrificarse con nobleza por este país. Señor Petro, respete a los soldados y policías de Colombia. respete a esos hombres honestos que han entregado su vida por este país, por defenderlos de ustedes los terroristas, por defenderlos de los malos hijos de Colombia como usted. Para mí, profesional, es un honor portar el uniforme de la patria. Si mi hijo volviera a nacer, volvería a ser soldado de Colombia, porque mientras usted atacó este país, muchos hombres y mujeres lo defendieron incluida su vida. Queridos amigos, los invito a votar libremente, pero con conciencia, con conocimiento, con responsabilidad, no puede ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas un hombre que vilipendia el honor, la dignidad militar de todo un país.